Hola bebas, pues salí de la cueva de donde inverno y aquí traigo a Sebastián, miren. Hola Sebastián. Cochino. Hola cochino. 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 Es que a veces le digo, ay eres un cochino. Y el otro, cochino. Vamos a Walmart. Tengo que ir a comprar unas cosas y pues vamos a aprovechar para estar en el loncho de Sheila. Está un ratito ya con ella y luego nos venimos a casa. Tengo que venir a limpiar porque en mi casa está patas para arriba. Limpiar para, no sé si mañana tenga que ir a lavar y pues dejar todo limpio. No sé si Sheila no va a trabajar mañana, ahorita le voy a preguntar. Si no trabaja pues voy a aprovechar para ir a lavar mañana. Así que esos son los planes bebas de hoy. Y ver que voy a cocinar. Bueno, pues al ratito les traigo un poquito más. Sebastián. Aguas con tu cabeza. No sé manejar. Es mi varón. Trae más. Porque a las individuales esas de allá, trae menos. Y tengo de tres allá. Mira, pero trae menos cada paquete. Mira esta, dale rico. Y nomás son de dos sabores. Dos sabores. Así les dicen, mamá. Sabores. Aromas, pues. Cuál estará más bonita la sabor de piña. ¿Cuánto cuesta el paquete este? Cuatro, tantas. Pues voy a llevar uno de este para calar. A ver si están buenas estas. Y voy a llevar uno de las wipeys de Huggies. Porque ya no más tenía niña. Mira, aquí dejas a tu galleta que la has metido en tu. En tu laca. ¿Vale, Sebastián? Sebastián. ¿Por qué siempre saca la lengua? Porque piensa que es el Snapchat que tiene el perro ese. Ah, con razón. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Está haciendo mucho, 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 mucho calor y es la 1 con 13 minutos de la tarde ni modo que la mañana, ¿verdad? no estuviera tan fresca y el de chugada ya vino Kevin, mi yerno por Sebastián porque como él salió temprano él lo va a ir a dormir ahorita y les iba a mostrar nomás lo que compré no, no fue la gran cosa compré unas cuantas cosas que necesitaba y se las iba a mostrar traje unas haggis a mí estas, las haggis me gustan las de pepino y té verde para desmaquillarme pero también las uso con Sebastián para Sebastián y el otro día estábamos hablando sobre esta marca que venden en Walmart no sé si en otro lugar la vendan también pero estas las compré en Walmart esta es la aroma pétalos de la isla a ver qué tal huelen y es que traje esta marca esta marca es mucho más barata que las haggis y salieron, miren es lo que me está diciendo Sheila ahí que habían salido que traen 80 y bueno estas las voy a tratar para desmaquillarme y para Sebastián también y aquí trae el aroma, miren ¡ay, huele rico! a ver, dice que ahí le vamos a rascar y aquí trae el aroma ¡ay, Dios mío! esto huele riquísimo ¡ay, qué aroma tan rica! ¡ay, ojalá que salgan buenas! porque el aroma está muy muy bonita el aroma entonces, como Sebastián lo estoy entrenando pues a veces o se hace pipí cuando le pongo un un pull-ups o a veces pues también se me ha hecho del baño entonces me gusta limpiarlo con las toallitas húmedas pero luego limpiarlo con una toallita que tenga aroma para que lo limpie bien y quede con aromatizado y bueno las voy a más tarde que me desmaquille voy a tratarles a ver qué tal pues ¡ay! eso es lo que traje también traje a ver un galón de jugo de la marca esta del Walmart me gusta porque bueno, se supone que es 100% jugo de naranja me gusta mucho porque sí está bastante concentrado miren lo que es acá abajo trae como pulpa entonces me gusta este y también traje un suavizante de telas traje este porque creo que mañana tengo que ir a lavar no estoy segura si voy y lavo mañana si Sebastián no, no lo van a traer mañana pues entonces yo me voy tempranito y lavo no tengo mucha ropa pero tampoco quiero que se me que se me junte y traje estas sodas que son 8 sodas que he escuchado muy buenos reviews de de esta soda esta soda la recomiendan mucho las personas que hacen esta dieta keto o de ketosis y también creo que la de paleo tiene cero carbohidratos cero azúcar cero a sodio y pues proteína cero no tiene azúcar aquí dice otra vez acá y bueno es como una soda y es como a veces ya ves que se te antoja una soda más cuando no puedes tomar las otras sodas que si te hacen daño y traje otro cloro splashless este es como más espeso que el regular me gusta más este ok también a ver aquí que agarre oh aquí se quedaron las galletas ah ya sé que andaba buscando Sebastián ahorita que lloraba me decía el chocolatele y el chocolatele y yo no no ya te di una cookie ya no puedes comer más chocolatele anda buscando estos pero se los voy a guardar para mañana pobrecito mi gordito y compré estos lápices que es de un gel para son resaltadores de gel pero me gusta porque los uso para la biblia y no se pega por ejemplo una página con la otra si le pongo estos y había un chela me compró unos pero el domingo Patricio me los dejó en el carro y como es un gel haz de cuenta que es si un gel miren se derritieron y me encantaron estos colores así que me compré ahorita otros ya tengo un galón de leche que yo no tomo leche casi es raro que yo tome leche de muy 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 de vez en cuando porque la lactosa me hace como mal no me no me no me cae bien y aparte si compro leche lactosa no me sabe buena así que mejor la evito y me compré esta libreta porque a veces ando buscando en qué anotar estaban en clearance en 2 2.50 creo está muy bonita me gustó y a ver qué más traje o traje traje jabón jabón estos de barra jabón para el cuerpo de barra me gusta mucho el dob el cares y también me gusta este el olé a veces me gusta más este también traje el para la eliminar aromas de la carpeta o de la alfombra y Sheila que hizo dos velitas de estas pero me decían no que ahorita te doy la tarjeta para que me las pagues porque ella agarró esto y agarró esta este jabón para las manos y me dice no que espérate que te voy a dar mi tarjeta para que me las pagues y le digo cuánto puede hacer aparte siempre le encargo a Sheila yo cositas a veces que están en Walmart y le digo oye tráeme una lata grande de frijoles o tráeme y ella siempre me las anda trayendo y ella jamás me anda cobrando las cosas que me trae entonces yo también soy así con ella de que si yo puedo pues yo le compro cositas a ella y a ella le gustaron mucho estas estas velas de Febris yo compré dos pero no no me gustan mucho como que no me gustan mucho como que siento que huele bueno si si traen mejor aromas que otras que venden ahí en Walmart pero todavía huelo así como que huele a cera y no me gusta las que me gustan mucho mucho las velas que me gustan mucho mucho son unas que se llaman Yankee Candle Yankee Candle creo que es no 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 esas no son son unas que se llaman Gold Canyon o algo así son un poquito caras pero huelen delicioso y las horas que dicen las están garantizadas porque duran muchísimo esas velas y si creo que una vela grande si te cuesta como casi 30 dólares creo pero huelen muy rico y lo atraen hay una que no se si es de piña con cilantro que es así como para las cocinas ay me encanta me encanta me encanta y también me compré la crema humectante esta que me gusta que es de colágeno colágeno y elastín huele muy rico y cuesta como 5.50 algo así más o menos y es un tarro miren super super grande es de 10 onzas 283 gramos entonces es bastante grande para casi 6 dólares que no los vale casi 6 dólares y me gusta mucho que no queda grasosa me gusta porque yo tengo la piel grasosa entonces necesito algo que me humecte que no me quede la piel grasosa y esta es perfecta y que más agarré creo que nomás le agarré unas galletas a sebastián de esas de chips de chocolate que vienen tres nada más en una bolsita esas que las hacen ahí en walmart y fue todo lo que lo que traje bebas no traje no traje mucho porque no necesitaba muchas cosas nada más ahorita no necesito ni mandado ni vegetales nada entonces quiero acabarme los vegetales que tengo ahorita en el refri porque luego traigo nuevos y se me van quedando los otros y se me echan a perder entonces es una lástima que este vaya estar tirando comida entonces le digo patricio que mejor voy a a estar cocinando con los que yo tengo ahí hasta que se me acaben y se me acaban entonces voy a quiero ir a la tienda del dólar que fui el otro día donde tienen muy muy buenos vegetales entonces pero creo que voy a ir hasta el jueves más o menos voy a ver pero mientras ay perdón pero mientras era lo que necesitaba eh tener leche y jugo de naranja porque hoy traje unos yogur pero ya los metí en el refri verás déjense los muestro ok también le traje a Sebastián unos unos yogures de vainilla y me gusta porque son más grandes y Sebastián pues ya ya está más grande y ya se los termina y traje esta mantequilla cuando voy a una tienda que no que no es orgánica me gusta esta mantequilla porque la hacen eh esta mantequilla la hacen de leche que pastaron así libres no que les dieron una comida química o cosas así o sea ellas las vacas las dejan así felices por el campo pastando entonces es esta eh y yo la compro con sal pero hay una que no tiene sal entonces lo que hago con esta es que la vacío en un espero que se haga un poquito aguadita y le pongo ajo en polvo y le pongo perejil y albahaca si lo tienes fresco pues mejor pero le picas menos porque fresco está como los sabores así como más fuertes entonces eh si es seco pues más o menos ahí le echo y la revuelvo muy bien y la meto en un recipiente de plástico así chiquito y de ahí ya nada más lo estoy sacando y sirve para no sé en la mañana que te quieras desayunar unas tostadas o pan tostado mejor dicho pues le untas un poquito de mantequilla que ya pues tiene ajo y tiene perejil y albahaca porque si tú compras la mantequilla que tiene ajo y perejil y albahaca te sale muchísimo más cara entonces tú puedes hacerla tú puedes hacer la mantequilla a tu gusto o también si quieres le puedes poner tocino fríes el tocino bien bien fritito pero que no se te queme y luego lo picas con un cuchillito lo picas así bien 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 finito y se lo revuelves a la mantequilla entonces ya tu mantequilla va a tener sabor a tocino y eso es más como para como para el pan tostado entonces ustedes nunca han probado hacer café te haces un café lógico no le pongas azúcar porque el azúcar es mala 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 y le pones una cuchara de mantequilla es buenísimo también lo usan las personas que hacen las dietas bueno no son dietas son estilos de vida ketosis o sí ketosis o en inglés es cetosis creo o en español es cetosis bueno por ahí va pero así es o anoche anoche eran como las 10 de la noche y me puse a hacer unas galletitas porque hace mucho que andaba con ganas de hacer esas galletitas que mi mamá nos hacían que eran eh mi mamá les decía bizcochuelos que puse en internet que si alguien tenía la receta de esos y me decía no si son los coricos estos que hacen en sinaloa pero no no son los coricos estos son de harina de trigo y llevan manteca polvo de hornear azúcar y mi mamá ponía a remojar piloncillo en poca agua y con esa agua así como pues que se pone casi oscura por el piloncillo con eso amasaba y luego ya cuando estaba lista la masa hacía como bolitas y lo uno churritos y los churritos los daba vuelta y vuelta y vuelta entonces eran las galletas que mi mamá nos hacía eso y empanadas entonces mi mamá hacía unas me acuerdo que las tenía unas ollas grandes unas ollas le ponía servilletas así mi mamá era una persona muy limpia y me acuerdo que le ponía servilletas blanquitas se veían las servilletas y luego ponía muchas empanadas que mi mamá hacía unas empanadas así de piloncillo extra largas y extra grandes y ahí acomodaba las empanadas pero estas empanadas no eran empanadas de levadura eran con polvo de hornear o sea eran empanadas con espabra que le decíamos en sonora entonces quedan como más crujientitas más como galleta que como pan y pues ella hacía una gran gran olla porque pues imagínense éramos cinco cinco hijos los otros ya estaban casados éramos cinco chamacos que tenía mi mamá pero mi mamá era así comíamos y ella nos daba una empanada para ti para ti para ti así no es que no éramos mañosos igual cuando mi abuelo nos llevaba dulces mi abuelo vivía aquí en Phoenix y cuando iba a México él nos llevaba dulces que luego les voy a platicar una anécdota de mi hermana con los dulces por mañosa entonces mi mamá yo me acuerdo que comíamos y luego nos daba como unos poquitos a cada quien nos daba de dulces y yo me acuerdo que ya no pedíamos más hasta que nos daba si nos gustaban porque eran dulces de Estados Unidos entonces nos encantaba pero hasta que ella nos volvía a dar y verán anoche pues me puse a hacer y anoche pues me puse a hacer los a ver si me salían los ¿cómo se llaman? los bizcochuelos y Patricia me ayudó a amasar pero era muy tarde pobrecito ya ven que trabaja y pues él trabaja en un trabajo pues pesado entonces le dije no ya ve acuázate yo voy a terminar no yo te voy a ayudar a hacer las bolitas y que no se que pero las hicimos muy grandes porque empezamos a hacerlas como churritos y no le dije pues aquí nos van a hallar vamos a hacerlas como galletitas de todas maneras el sabor es el mismo y miren les voy a mostrar estos eran los bizcochuelos así como churritos vuelto y vuelta así y miren así eran los bizcochuelos eran quedan como blanditos un poquito y eran así como vuelta y vuelta estos eran los bizcochuelos y ya cuando cuando ya me cansé que estábamos que hay que terminar miren los hice así como a ver si se me... así como unas galletitas pero más bien quedaron como panecitos porque quedaron grandes y y a unos miren se los voy a mostrar acá miren aquí los tengo puse una servilletita y a ver para mí también creo que llegó yo pienso pues les decía que que a los a unos les puse un poquito de huevo arriba miren por eso brillan entonces mi mamá a las galletitas les aplastaba con un tenedor así como en cruz pero se les borró el tenedor miren es todo lo que les quedó pues así quedaron ay se está nublando así quedaron mi intento de hacer bizcochuelos pero me gustó porque quedó el sabor lo tiene como los bizcochuelos simplemente que la figura no es de bizcochuelos y y les digo que estaba preguntando en internet pero mucha gente los confunde con los coricos los que hacen en Sinaloa y los coricos son de de maíz y si me si me gustan los coricos pero no mucho porque los siento como muy ogones como muy secos me imagino que es por la por la maseca a ver bueno bebas déjenles muestro lo que me llegó bueno bebas esto fue lo que me llegó miren un como un reloj para cocinar eh y es que encargué eh en un lugar donde eh Patricio tiene su crédito encargué es una como una balanza o se puede decir así una si como una balanza para pesar o sea como con la que uno se pesa pero esta es para pesar la comida pero no es bueno te da peso en kilos libras pero también eh por ejemplo tu pones una manzana te dice cuantas onzas pesa eh en gramos también te dice te dice cuanto de calorías tiene y cuanta proteína y cuanta grasa entonces eh tiene como un como una memoria de 999 alimentos entonces tu le pones ahí que es una manzana la pesa y y el mismo aparatejo este calcula las calorías entonces eh para cuando empiezan a comer por ejemplo en esta en esta forma de comer en ketosis eh es comer keto eh bajas todos los carbohidratos que son refinados por ejemplo todas las harinas todas las azúcares la soda todo lo que sea refinado algo que no sea natural y aumentas la grasa por ejemplo puedes comer tocino pero nada de que sea light o sea tocino completo o sea tienen que ser grasas completas puedes comer tocino puedes comer salchichas puedes comer huevos por ejemplo mañana te puedes hacer dos tiras de tocino o tres una salchicha y uno dos huevos o sea es un desayuno pero grande pero entonces empiezas a que tu cuerpo empiece a consumir la grasa que él tiene porque la grasa mala es la que ingerimos con con los azúcares entonces ya me compre mis mis tiritas para se miden por medio de la orina si ya estás en ketosis es cuando vas bajando el azúcar en tu cuerpo entonces quiero empezar a hacer eso porque es una de las maneras más saludables de vivir o sea no es una dieta es una forma de vida o un estilo de vida y es que tenemos que cuidarnos porque ya o sea no tenemos 15 años y aparte ahora las comidas son malas 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 es mejor hacer nosotros todo entonces quiero ir cambiando cositas como por ejemplo este tipo de mantequilla ya no compro la grande aquella que es muy rica pero mejor cosas con un poquito más de calidad bueno me voy a dejar porque voy a acomodar todo esto tengo que limpiar mi cocina porque miren como está anoche que horneé y todo dejé ahí entonces en la mañana pues lo que quería ir a Walmart y regresar y ya ahorita pues no está Sebastián voy a echar polvo en las alfombras voy a aspirar voy a trapear voy a limpiar el baño puede ser todo voy a limpiar toda la casa porque si mañana voy a lavar no me gusta ir a lavar y dejar un cochinero aquí en mi casa y venir así como toda acalorada ir a lavar y luego venir y que vea mi casa así patas para arriba no entonces hoy voy a limpiar bien todo y que mañana quede así bien limpiecita mi casa nada más voy y lavo si voy temprano para las 8 voy a las 7 que abren la lavandería y para las 8.20 yo ya estoy aquí con toda la ropa lavada entonces es una hora 20 que hago para lavar y luego ya tengo todo el resto del día libre porque ya no voy a tener que limpiar mi casa y así así que es lo que voy a poner a hacer bebas así que las dejo en un rato más les grabo un poquito bye bye miren bebas aquí voy a hacer la mantequilla que les dije miren la dejo que se cuando la mantequilla es mantequilla real no se separa cuando tú compras margarina se separa como agua y como grasa así esta no esta siempre se va a quedar así por eso es mucho mejor siempre comer lo que es la mantequilla no la margarina entonces nomás la voy a aplastar un poquito les voy a mostrar un poquito como lo hago y luego ya pues es nada más revolverla le voy a poner miren ajo en polvo la cantidad que le voy a echar bastantito porque me gusta que sea así como mantequilla con ajo yo le voy a echar cebolla cebolla en polvo también le voy a poner este es basil es como albacar creo si albacar creo albacar y perejil mal enfocado y todo aquí pero es que la quiero guardar ya y dije vale más que me ponga a hacerla de una vez miren me gusta más el sabor así como del perejil así que bueno ahora nada más la voy a revolver muy bien y ya les muestro porque como estoy grabando aquí con una mano nada más bebas bebas se me olvidó miren aquí está ya mi mantequilla la puse en este en este trastecito de plástico miren aquí está si ven esta mantequilla no se separa como la margarina miren y está derretida entonces pero derretida como o sea derretida derretida sin tenerla que ponerla en el microondas se derritió solita y ya nomás le agregué eso y ya la voy a ya la guardo para para que se vuelva a poner así durita miren aquí tengo mis mis galletitas que hice al principio Sebastián le di un y como que no quería el ratito ya no lo quitaba de la olla bueno bebas pues me voy a poner a miren estoy lavando los platos limpiando y también falta hacer algunas cosas así que y luego y luego siempre hago siempre hago notas cuando voy a ir al Walmart para que no se me olviden las cosas y se me olvidó traer frijoles ya saben de lata se me olvidó traer frijoles y pues la manteca con lo que los guiso esto para Patricia le gusta así y que más dije se me olvidó pues ya se me olvidó ay Dios mío les digo eh que no traje que dije y oh tengo que ir a comprar un hilo blanco y unas agujas porque o no sé así que vaya que Sheila porque ella tiene mi costurero pero no lo usa así que yo creo que me lo voy a traer quiero coser una colcha que tengo ahí y ay ya se me olvidó que iba a traer si les digo tengo memoria de teflón bueno Bebas las dejo hasta aquí a ver si más al rato les grabo no sé si más al rato vaya al Walmart Bebas pues ya terminé de limpiar súper cansada andaba cansada wey de hecho eh Patricia me ayudó a sacudir no sabía sacudir así que le tuve que enseñar de que quite todas las cosas las limpie y luego limpie la superficie y luego ponga todo limpiecito porque yo creo que creía que nada más se limpiaba alrededor le digo no tienes que limpiar cada cosita cada adorno y luego limpiar la superficie y después poner las cositas para atrás y y también me puse a lavar los paños estos con los que me gusta mucho esto porque miren es muy transparente pero absorbe muy suave el agua de los trastes entonces las lavo con cloro y jabón sote para que queden blancas 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 porque son con las que seco los trastes y acá tengo la otra que las tengo que poner aquí porque pues ya saben está mi cocina limpia ya limpiecita quedó porque mañana les había dicho que iba a ir a lavar mañana pero me estaba diciendo Sheila que no que hasta el siguiente miércoles o sea mañana es miércoles hasta el siguiente miércoles es el día que le van a dar a ella porque le va a tocar trabajar el domingo entonces le dan el miércoles entonces yo creo que voy hasta el viernes a lavar pero toman ya deje limpio mañana pues a descansar a ver que voy a hacer para grabarles un poquito y ya le hice el lunch a Patricia miren esto esto es el lunch de Patricia aquí hay unas tres como se llaman es papa como rallada hash brown algo así y esas son salchichas doradas pero es una salchichas que le voy a decir las que compro que tienen picante tienen como chile semillitas y chile están picositas están muy ricas y quiso unos huevos estrellados que yo no sé cómo lleva este alonche pero él quiso eso así que le hice tres huevos estrellados tres hash brown y de estas salchichas doradas y las tengo aquí para que se enfríen y volví a limpiar toda mi cocina porque ahorita que hice los huevos pues brinco aceite así que tuve que limpiar todo ahí atrás todo 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 ya quedó mi casa super 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 limpia bueno los dejo y los veo mañana bye bye